Señoritas, señores, señoras, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de mi persona, Pablo Araujo, para esta nueva sesión de Cálculos Básicos en Ingeniería Química número 2. Déjame ver si ya pueden hablar. Creo que no pueden hablar. Permitir micro, tenga el micro. Permitir las cámaras, tenga cámaras. Ahí pueden hablar y pueden encender la cámara y decir todo lo que quieran. ¿Qué tal? Buenos días, Inge. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a nuestra aulita virtual. Cálculos Básicos en Ingeniería Química. Paralelo 1. Y se nos acabó la semana, chicos. ¿Qué larga se me ha hecho esta semana? No tienes idea. ¿Qué larga, qué larga se me ha hecho esta semana, Pablo? Demasiado, demasiado, demasiado. No sé ustedes cómo lo han vivido, pero por esta trinchera muy larga. A ver, ejercicios finales. A ver, ejercicios finales. Creo que nunca llegarán a ver los DTICs de la universidad, estas grabaciones. Entonces, porque para ellos todo siempre funciona bien. Se les escribe y se les dice, ¿sabes qué? Pues cada vez que guardo la asistencia y mis paralelos sale un error de que no se guarda en la tabla. Pero después sí se ve que se guarda y dice, no, ¿cómo puede ser? Eso debe ser cosa de tu computadora. Eso no, pues el sistema no es jamás. Y digo, a ver si quieres te mando el video. Mira, este buen amigo se ha puesto ausente. Antonio Liz Barrera de Llano, ¿estás ausente? Supongo que sí, si te pones ausente. No, mira. Y es autoguardado ausente. ¿Estás por ahí? Antonio Liz. Claro, si no me responde, fíjate, es que está bien. Bien, mira, esto se llama sinceridad. Si llegara acá, si no voy a estar, me pongo falta. Bien, parece bien. Me parece muy prudente. Aquí también Jair, Alejandro, Molina, Yuccha. ¿Estás ausente? Claro, evidentemente yo preguntándole a los que se ponen, a los que se ponen en falta. Claro, madre de Dios. Inge, me parece que ese es el paralelo 2. Por eso. Ah, sí, sí. Oh, uf. ¿Te das cuenta? Yo estoy más perdido. ¿Dónde puse entonces la clase de hoy día? Aquí está el ejercicio. Ah, sí, 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 sí. Veamos, veamos. No, pero mira, aquí hay personas más sinceras de las del paralelo 2, ¿no? ¿Se ponen falta? No, sí, falta. Ya está. Veamos ustedes. Mira, en cambio aquí son los rebeldes. que no se ponen, ¿no? No se ponen. 32 presentes. Ah, mira. Si ya más tengo un presente más en el aula virtual de lo que tengo aquí. Ah, no, ya llegó, ya llegó. 32, mira, mira, mira. De gana estoy hablando de más cosas. 32 en el aula virtual, 32 aquí en el Teams. A ver, me parece que... A ver, ¿dónde está mi PowerPoint? ¿Dónde está mi presentador de información? Cálculos básicos 2, aquí los tenemos. Clases, aquí los tenemos, ¿verdad? Es este de aquí y este de aquí. Bien, abre. Apenas. Vale. Creo que ya nos hemos dado gusto con el R. Hemos dicho todos los ejercicios que he considerado yo que... Si bien metodológicamente son... Yo los veo sencillos. No sé cómo lo vean ustedes. Creo que ya están superados. Ya básicamente lo que nos tocaría es hacer la misma clase que hicimos de ayer. Con los amigos sinceros del paralelo 2 que se ponen falta. Y ya está, ¿no? Que es ver esto de los gráficos y regresiones en Gigi Plot. Pero bueno, que se nos abran las... Que se nos abran las presentaciones. Aquí está. Mira, 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 mira. Ya está, ya van llegando. Ya van llegando. Se demora uno, pero llega uno. Mira. ¿Dónde estamos? Sí. Estoy seguro que llegamos hasta este ejercicio con ustedes que lo hicimos de manejo de las listas. Sí, señor. Ya. A ver. Vamos a hacer entonces esta revisión. Como estamos en día de PAE también, que es viernes, entonces debe ser algo más no transmisión de conocimiento, sino más bien práctica y experimentación de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, vamos viendo. Dice, lo primero que debes hacer en el R es seleccionar tu directorio de trabajo. Creo que en el R Studio ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos, ¿verdad? Estos dos comandos que tú ves aquí, el getwd. Te voy a enseñar cómo es lo que funciona y por qué es lo que están aquí en tu presentación. Para que no entres de nervios y digas, uy, no me están dando cosas que no, no está hablando de cosas nuevas, ¿no? No. Tranquilidad. Verás. Cuando empecé a enseñar esta herramienta R en la facultad, no utilizaba el R Studio. Seguro que tú te recordarás que primero te hice bajar el R como tal y luego te hice bajar el R Studio. Si no tú hubieras instalado R como tal en tu computadora, el R Studio no podría funcionar porque te dijeran, ¿dónde está el R? ¿Vale? Entonces, cuando empecé a enseñar esto, que ya va a ser dos años de cuando empezamos a enseñar R, ¿sí? Yo les enseñaba directamente desde la consola. O sea, cuando tú te descargas el R, lo que tienes es directamente la consola, fíjate. Esta es directamente la consola en donde escribes el código y se ejecuta. Escribes el código y se ejecuta. Que es la misma consola que tienes tú en el R Studio. Entonces, claro, en el R Studio les enseñé inmediatamente. Decir, verán, chicos, lo primerito que tienen que hacer es setear el directorio de trabajo. Y, profe, ¿qué era el directorio de trabajo? Y digo, sí, pues el directorio de trabajo es la carpeta en tu computadora. O sea, desde donde el R guarda y graba la información. Guarda y graba la información. Guarda y graba la información. Si quieres tener, ¿qué dice aquí? Una, find it, open find, bla, bla, bla. Uh, ¿qué pasó? Bueno. En fin. Sí. Te voy a poner aquí las dos pantallas, pues para que veas la diferencia de la una con la otra, ¿no? Entonces, como te contaba, cuando empecé a enseñar R, no utilizaba el R Studio. Utilizaba directamente la consola, ¿sí? Que tú a la consola la tienes aquí en la parte inferior de tu R Studio, ¿no? La consola es directamente esto. Entonces, en el R Studio es, chicos, hagan el set del directorio de trabajo. Sí, profe, súper fácil, súper visual, ¿no es cierto? Tú llegas, entras a herramientas, pones opciones globales. Y en opciones globales, pues tienes aquí, ¿no es cierto? En donde está el directorio de trabajo. Ya, le pones Brows, buscas la carpeta y le dices, pum, este es el directorio de trabajo. Ya está. O sea, dices, ven. Muy sencillo, ¿no? Pero, si no utilizas R Studio, y utilizas directamente la consola, utilizas los dos comandos que te decía. Por ejemplo, el getwd y paréntesis, paréntesis, ¿de acuerdo? Te dicen, ¿no es cierto? Cuál es el directorio de trabajo por defecto de tu R, ¿no? Y si tú quieres indicarle al R cuál es el directorio de trabajo, pones el setwd. Y aquí le debes copiar el pad de tu carpeta, ¿no? El pad de tu carpeta es la dirección dentro de tu computadora en donde está la carpeta, ¿sí? Se ha perdido esta habilidad de descubrir lo que es el pad y esas cosas. Porque como todo es muy visual ahora, nosotros decimos, ah, voy buscando mientras voy viendo. Eso es claro para los usuarios, digamos, domésticos, como somos todos, ¿no? Pero las computadoras, cada carpetita de tu computadora tiene un pad, una dirección, que la computadora sabe dónde está, en fin. Es por eso que en la presentación no te vayas a asustar, ¿no es cierto? Tú ves estas, hay carmas. Tú ves estas, ¿dónde estás? No ves nada. Eso. Tú ves estas dos primeras opciones. Getwd para saber cuál es tu directorio de trabajo y el setwd. Y donde tú colocas ahí la dirección, ¿no? Imagino que en programaciones deben haber enseñado, pues, cómo colocar la dirección de una carpeta, ¿no? Utilizando el terminal de tu computadora, ¿no? Claro, no es algo que un usuario normal de la computadora lo hace todos los días. O sea, un usuario doméstico, como somos tú, como lo eres tú, no soy yo, no lo hace todos los días. Pero bueno, si es que a alguien le gusta meterse en la computadora, saber cuál es el pad y esas cosas, hay algo llamado terminal en las computadoras. Sí, que mira, aquí lo tengo, que te lo enseño. Esto es igualito, tanto en las Mac como en las PC. Tienes algo llamado terminal. ¿Dónde está mi terminal? Uh, no encuentro el terminal para nada. Ah, pues, tú no estás. Ah, yo le hiciera las cosas y ni la encuentro. Bueno, en fin, ya está, pasemos, porque vamos a la utilidad de los cálculos básicos de esta cosa, ¿no? Luego, te dije, mira, una vez establecido el directorio de trabajo, el Working Directory, hay que saber migrar los datos desde lo más común. Lo más común es el Excel, el Microsoft Excel, ¿verdad? Entonces, la clave está en transformar el archivo XLS en CSV, aquí está, al revés de las letras, CSV, ¿sí? Y en colocar ese archivo en el XWN, bien, perfecto. Luego ya te he ido enseñando cosas súper básicas del R, ¿no es cierto? Pero primero, la idea de que la programación está orientada a los objetos, ¿no? Y el código del R se lee de izquierda a derecha, como leemos nosotros en nuestro idioma, sea inglés o castellano. Entonces, mira, la estructura básica es esto, sobre este objeto, realice usted esta acción. Sobre este objeto, realice usted esta acción. Sobre esto, haga esto. Ya, esa es la lógica de programación del R. Y tú vas leyendo el código de izquierda a derecha. Sobre esto, haga esto. Lo primero que te encuentras, después del signo este menor que y el guión, es lo que yo llamo las primitivas del R, es decir, los comandos del R. Cada uno de los comandos viene entre, entre, en paréntesis, ¿verdad? Y cada uno de los comandos tiene, pues, su sintaxis y su forma. Recuerdo, read table, abres paréntesis y aquí pones el ejercicio, los header true que te respete las etiquetas superiores, desde el separador del archivo CSV, es punto y coma. Y ya también se han caído en cuenta de que es muy importante colocar aquí el punto o la coma, dependiendo de cómo vinieron tus datos del Excel. Bueno, perfecto. Entonces, aquí viene una información para ustedes. Porque dices, no sé si te llamó, si te viene esta duda a la cabeza, y dice, a ver, profe, pero, ¿cómo yo sé qué comandos tiene el R? ¿Cómo sé yo qué comando utilizar? ¿Cómo funcionan? ¿De dónde saco esa información que hago? Entonces, ya te digo, y aquí te transmito mi ejemplo personal. Hace varios años no sabía absolutamente nada de R, nada, nada, nada. No he tomado ningún curso formal de esto, no existen. Lo que hago es leer los archivos help. Mira, aquí en la consola escribo directamente, por ejemplo, help. Acá más, help. Y pongo el comando dentro, read.table, ¿no es cierto? Mira, read.table, pum. Le doy un enter. Se despliega aquí los datos de ayuda. Y mira, creo que sí lo puedes ver, pero con todo otro va a ser más grande. Este comando read.table tiene todos estos argumentos que están acá adentro. Si le ves todo dentro del paréntesis, ¿no? Todo eso puedes tú setearle o configurarle del comando, ¿no? El file, el header, el separador, el Qnode, el decimal, los números, los nombres de columnas, nombres de filas, de strings. Bueno, que te revisen los nombres. Bueno, es grandísimo esto, ¿no? Y fíjate, no solo tienes read.table, sino también tienes read.csv, read.csv2, read.delim, delim2, etc. Bien, entonces tú dices, a ver, profe, ¿y ahora qué hago con esto? Pues vas leyendo y dices, a ver, estos argumentos son lo que va dentro de los paréntesis de las primitivas, ¿de acuerdo? Es lo que va dentro de las primitivas, estos argumentos aquí. Y aquí el archivo de ayuda te explica qué es cada cosa, ¿no? Fíjate, cuál es el file, cuál es el header, el CEP, el Qt, el DEC, el numerals, el row names, el call names, as, is, así. O sea, todo está perfectamente explicado de los argumentos, de las funciones, ¿verdad? Te da más detalles, links que quieres ver, cuánto te usa de memoria, bueno, etc. Y al final me gusta mucho que te coloca ejemplos, ¿no? Que te coloca ejemplos de cómo funciona esa primitiva. Entonces, esto del R, chicos, es autoformación total. Todo lo que les he ido transfiriendo a ustedes es en base de lo que digo, a ver, ¿qué necesitaría un chico de básicos? A, hacer funciones, perfecto. A, hacer integrales, sacar regresiones, etc. Por eso les transmito esto a ustedes, ¿no? Y así es como yo me he formado. Leyendo los archivos de ayuda de R, o si no, pues el fabuloso gran amigo, el mega buscador que tenemos en el Google, ¿no es cierto? Tú pones aquí ejemplos, ejemplos, read.table en R. Le mandas, le mandas ahí. Y pues aquí te dice, mira, cómo utilizar ReadTable. Y aquí te manda videos de YouTube, te manda, chuta, mira, ReadTable, ReadFW, que es GAD en R. O sea, está todo, ¿cómo es software libre? Lo tienes ahí, ¿no? Y dices, mira tú, qué maravilla. Leyendo datos en R, entonces hay muchas webs de universidades que te forman y dices, ah, tengo que ir leyendo, te van explicando, te cuentan, ¿no es cierto? Y ahí, 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 ah, qué bien. Y así es como mi recomendación, si es que te interesa esto, ¿verdad? Echarle, echarle más caña, ¿sí? Echarle más caña. De cuando en cuando aparecen cursos en el Internet. Pero ya te digo, bueno, también depende del nivel económico que tú tengas, de cuánto quieras gastar. Yo, la verdad, soy sincero, nunca me he tomado ningún curso. Le manejo, puedo hacer mis cosas, ¿de acuerdo? Y ya está, no soy un experto, no, pero lo manejo. ¿De acuerdo? Y hago lo que necesito, resuelvo ecuaciones diferenciales. Estamos haciendo tesis en R con varios compañeros. Y está bien, me gusta, porque es libre completamente. Bueno, entonces de ahí sale esto de los argumentos. Porque posiblemente yo piense, digo, capaz que alguno de ustedes se preguntó, y dice, bueno, ¿y cómo sé qué poner dentro de los paréntesis de las primitivas? Claro, es facilito porque el profe ya me manda el código escritito, ¿no? Y me lo explica. O sea, pero y si estoy solo frente al computador, ¿cómo hago? O sea, ¿de dónde sale de que debo poner true? ¿Y qué pasa si no pongo true? ¿Qué pasa si pongo otra cosa? ¿Verdad? ¿O qué pasa si es que me sale un error? ¿Dónde está el error? Etcétera. Entonces, todo esto, ya te digo, es prueba y error. Prueba y error lo que yo he hecho, ¿no? Y yo te animo, ¿no es cierto?, que si te gustó el lenguaje de programación, pues continúes por este camino, en función de lo que necesites, ¿no? En función de lo que necesites, ¿sí? Ya, vimos lo que es el class, vimos lo que es el head, ¿sí? El class te dice este objeto qué es, ¿no es cierto? El objeto que tú tienes en tu R, ¿no es cierto qué es? Es un archivo de texto, es un archivo numérico, es un data frame. Lo más usual en R es utilizar data frame, ¿no? O sea, como las hojas del Excel, o sea, matrices donde llenes muchos, tienes muchísimos datos, en fin. Y el head es, el head es, ver qué es eso, pero solo la partecita inicial, ¿no? El class y el head es, pones head y el nombre de tu objeto y te dice, esto es un data frame, esto es un archivo contexto, aquí solo tengo números, aquí tengo solo letras, esta es una función, este es el resultado de una integral, este es un gráfico, cualquier cosa, el class y el head, ¿no? También hemos visto ejemplos de esto. Luego, me pareció interesante que tú entiendas lo que es, o sea, conozcas lo que es las regresiones polinómicas, en el R, las regresiones lineales, fíjate, el objeto es el modelo 1, porque le quise poner modelo 1, ¿no? Lo único que no puedes cambiar es el nombre de las primitivas y la sintaxis que va por dentro, pues, es el modelo 1, ¿no? Aunque suene repetitivo. Tú te vas a tu R, ¿no es cierto? Y aquí le pones help.lm, que es el modelo que estoy utilizando, mira. Y te sale, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Help.lm, ¿por qué no? No, 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 no. ¿Qué le pasó a esta cosa? Claro Ya, y si está Fit in Linear Modeling Y aquí está Los argumentos De toda esta función Y la explicación está acá Bueno, en fin ¿Qué es lo que debes tener presente en esta parte? En esta parte debes tener presente Que primero describes la fórmula En la cual dices ¿Cuál es tu variable dependiente? La variable dependiente Haga un arreglo polinomial De la variable independiente El grado de tu polinomio Y ro igual a true Con esto logras tener el mismo El mismo Método ¿No es cierto? O sea, el método De los mínimos cuadrados Para hacer las regresiones ¿No? El ro igual a true Significa eso Utilice El método De los mínimos cuadrados Para hacer las regresiones Y le dices del data ¿No? El data De dónde va a sacar los datos ¿Sí? Esto es súper importante ¿No? Ah, y lo que me gusta mucho Es que Si quieres hacer el inverso ¿No es cierto? Simplemente aquí le pones T Y aquí el CP Y te saca la La ecuación En la cual La temperatura Es la dependiente Del CP ¿No? Es como vele desde el otro eje Ah, vimos la función Plot Del modelo Vimos el summary Del modelo Que es como un resumen Del modelo Lo que tú estás haciendo Y por último el head Que con el head Ya te da pues una Una información más grande Del modelo Perfecto Y también vimos Todo lo que es la parte De las integrales ¿No es cierto? Y cómo se definen las funciones Que es súper fácil ¿Sí? Ya Entonces Para terminar nuestra formación En R Quiero Como es esto hoy día Enseñarles Cómo hacer gráficos simpáticos Con información simpática Que es muy difícil Obtener En 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 el Excel O Te tardaría mucho tiempo Hacer estos gráficos Para que te queden tan bonitos Como te van a quedar en R En el Excel Con lo cual Vamos a utilizar Estos dos Paquetes Que tiene el R Que se llaman GG Plot Y que se llaman Reshape 2 ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo lo haces? Te vas a tu R Studio ¿Verdad? Aquí tienen algo Que dice Packages ¿Sí? Y Seguro que no los tienes Instalados Porque es algo nuevo Para ti ¿Vale? Entonces Pones install Le pones install Y le buscas ¿No? GG plot 2 GG plot 2 Y le pones Instalar ¿No? Instalar Dependencias E instalar Pin ¿Sí? Yo Es que ya lo tengo instalado Por eso me está diciendo Si es que quiero Actualizar los paquetes ¿No? Sí Ya Vale De acuerdo Entonces Pero lo estoy haciendo Para que ustedes Para que ustedes Lo Lo hagan ¿No? Le ponen install Packages ¿Qué es esto? Ah Es que el R Está abierto Ya Ya Ay Dios R Solo quiero estar abierto El R Studio No Me sale lo mismo El error Ah No Es que Bueno Yo ya lo tengo Sí Ya 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 Se puso a trabajar Y ya me bajó El paquete GG plot Y Luego pones instalar Y escribes Reshape Reshape 2 ¿Sí? Y puedes instalar De acuerdo Ya Listo Ah Una vez que están instalados Dentro del R Studio Aquí en la parte De Gizze Package Es donde teníamos De instalar Aquí tienes la lista De tus paquetes ¿No? De todos tus paquetes Eh Y le buscas El GG plot Están en orden Alfabético Mira GG plot 2 Y le pones un vistito Aquí Y te corre El comando Library GG plot 2 ¿No? Le buscas Al reshape Le buscas Le buscas a reshape M, N, O, P, Q, R Reshape 2, ¿dónde estás? Aquí está Y le activas el Reshape 2 Ya está, es lo único que tienes que hacer ¿Sí? Busca los paquetes, seguro que no los tienes instalados ¿No? Buscas los paquetes Y, pues, Gplot 2, Gplot 2 Y Reshape 2 ¿Sí? Que es para hacer gráficos que a mí me parecen Que a mí me parecen súper chéveres ¿Sí? Mientras ustedes vean esto, yo le pido que me Que me Actualice todos mis paquetes, ¿no? Mira Fíjate que cada acción que yo le doy aquí Ya en el En el Ok, no se conecta Tengo mala conexión Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Quiero instalar todo esto ¿Y eso no? Yes Ya Mientras ustedes instalan Gplot Yo estoy actualizando mis paquetes ¿No? Si tienen algún problema en instalar el Gplot Y el Reshape Pues me levantan la manito Si no, acaba de De instalarse esto Y ya Continúo El Gplot Por ejemplo no veo manitas levantadas por tanto creo que no hay ningún problema es que tiene demasiadas cosas es que cuando estás metido en esto del mundo del R vas bajando paquetes y dices mira que interesante esto esto sirve para esto a ver voy a aprenderle a ver como funciona que puedo hacer y pues mira tengo un poco de cosas aquí yo tengo por ejemplo como llamar R desde R tengo también la del NetLogo el código de análisis herramientas para analizar el código de R es toda una cosa tengo el el Dissolve que es fíjate solucionador para problemas de comunicaciones diferenciales ODS es el que utilizamos en tecnología industrial que más tengo que suelo utilizarle a menudo a este el GGplot por supuesto un interface para abrir documentos en el Google Drive para que incluya ahí está listo ya lo tenemos bien entonces vamos a trabajar sobre los datos del último ejercicio que hicimos del ejercicio CP vamos a trabajar sobre estos datos de aquí del ejercicio CP CSV que es el que tiene ViewFind el ejercicio CP es seguro sí sobre estos de otra vez los papás permíteme un segundo un segundo un segundo son realmente bellos mis papás me llaman y dicen ay no no tranquilo no era nada importante solo quería saludarte realmente les amo a mis viejitos pero creo como te he contado antes creo que no lograron entender eso del horario que les puse en el refri y les pinté mis horas en rojo y ya te digo es increíble justo cuando estoy en clase para ahí me llaman ahí 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 no me llaman en otros horarios es graciosísimo en fin vamos a utilizar este este estos datos de la de la de la capacidad calorífica del oxígeno del aire me parece que no me acuerdo que tiene esta 1500 el que es el ejercicio CP2 de acuerdo y pues donde estamos ya está el library y ya está ah sí ejecuten estos códigos bueno ya ejecutaron el library pero bueno les pongo les pongo esto en la en el chat no que es ejecutar el llamarle a la librería al ggplot y al reshape y en donde está el chat porque eso ya no está funcionando bien esto eso les pongo esto de aquí ejecuten esto que es el el library ggplot y el el require ggplot y ya de acuerdo entonces lo primero que que ya te digo vamos a hacer es traer los datos no veo que no tengo no tengo el puesto código del dato acá pero ya está por aquí el dato cpm aquí está el dato cpm copiamos esta línea copiamos esta línea que está acá la voy a poner aquí listo lo que estoy extrayendo los datos otra vez al r que tú ya los debes tener ahí que tú ya lo debes tener ahí entonces ejecuto saliendo el número 24 que ya la debes tener pero la ejecuto simplemente para tener los datos no porque están en el working directory significa que ya están en la consola del r eso creo que ya lo tenías claro con copiar igual te pongo todos los códigos que voy escribiendo yo aquí que ya tengo escritos muchos de ellos te los paso en la te los paso en el chat de la luna para que tú también los tengas de acuerdo esto no es secreto alguno esto ya se conoce entonces fíjate una de las cosas que me gusta de ggplot es por ejemplo que fíjate la línea 25 que tengo aquí en mi código sobre el objeto p realiza usted la siguiente acción haga un ggplot ggplot esa es la primitiva con que datos con los datos cp con los datos que acabo de traer de mi excel ¿no es cierto? este aes que tú ves ahí el aesthetic que es la traducción en inglés pero bueno este como comando interno aes pues es simplemente decir qué variables es la dependiente y la independiente qué variables es la dependiente y la dependiente entonces primero se escribe la variable independiente y después se escribe la variable dependiente es decir primero se escribe lo que tú quieres que te dibuje en x y después se escribe lo que tú quieres que te dibuje en y xy independiente y la y es la dependiente por lo general ¿no es cierto? y se cierra el paréntesis entonces fíjate lo que dice el cobando es ggplot haga un gráfico utilizando el paquete ggplot ¿de qué? de los datos cp ¿sí? y el a es es estética es decir a ver ponte pilas ponte pilas la variable independiente está la variable dependiente está es decir cuál es la x cuál es la y ¿de acuerdo? y ya está fíjate déjame copiarte esto para que lo vayas viendo de la de a poco ¿no es cierto? o sea para que vayas viendo cómo es lo que se va construyendo un ggplot ¿sí? entonces fíjate tú en este caso si yo ejecuto la línea 25 solo la línea 25 ¿qué es? hago un gráfico ggplot ¿verdad? con los datos cp y sabiendo que la variable independiente es la temperatura y la variable dependiente es el cp mira ejecuto esta línea y dice ¡ah! ah es que no ejecuté las anteriores perdón no ejecuté ni la 20 ni estas de aquí perdón ya ahora sí puedo ejecutar la número 25 bueno ¿sí? y me va a aparecer el gráfico aquí no me asoma absolutamente nada en mi en mi gráfico mira ¿qué es lo que me ha salido? simplemente me han salido los ejes si tú caes en cuenta ¿no? en el objeto p están los ejes y no tengo puntos no tengo líneas de la parte interna entonces lo que me gusta de este paquete del ggplot es que vas escribiendo después de este código inicial ¿no es cierto? qué es lo que le quieres ir poniendo a tu gráfico ¿de acuerdo? entonces fíjate en esta línea número 25 que te la voy a copiar para que la tengas ¿no es cierto? solo estoy diciendo a ver hazte un gráfico el gráfico p ¿verdad? el gráfico que le voy a llamar p los datos son los que están en el arreglo en el data frontal la variable dependiente y la variable independiente pero como tú ves ¿no es cierto? dice no, no, no profe no veo nada ¿de acuerdo? lo que me gusta es que después le puedes ir aumentando cosas por ejemplo fíjate que le he puesto este comando que es geometric point geometric point es decir póngame puntitos o sea los puntitos que están ahí en mi cosa póngale puntitos mira ejecuto la línea 26 ¿de acuerdo? ¿sí? le hago correr a la 26 y le llamo al gráfico p entonces ya me aparece si eres observador ya me aparecen los dos ejes necesito la temperatura y el cp y ya me aparecen los puntitos ¿de acuerdo? y tu variable en x es la temperatura y tu variable en y es el cp variable independiente variable dependiente como te mencionaba antes y es por eso que tú ves aquí en la línea número 27 ¿no? y le he llamado el gráfico p1 para cambiarle el orden de las variables ¿cuál es la dependiente? ¿cuál es la dependiente? simplemente intercambias ¿no? mira la línea número 27 que te la voy a poner aquí 26 y 27 te las paso ahorita para que las tengas en tu en tu en tu código la 26 en mi caso la línea número 26 es haga el gráfico siendo la tela x el cp la y con puntos geométricos y la número 27 haga el gráfico que le he llamado p1 ¿no es cierto? de los mismos datos solo que colóqueme el cp la x y la t en la y y con los puntos geométricos ¿no? entonces fíjate voy a correr las dos líneas le pongo un ron aquí ya tengo los dos datos y bueno este es el p le voy a llamar al p1 le llamo al gráfico p1 y mira ahí está al revés ¿no? el cp es la la independiente y la temperatura es la dependiente ¿sí? y solo por el cambio de orden como tú puedes ver en la línea que te pasé ¿no? pero la lógica es x y x y vale otra de las cosas que tiene es el geometric line ¿sí? dices no profes que a mí no me gusta eso de los puntitos a mí no me gusta eso no está está feo eso profesor los puntos no me gusta para nada pero me gustan las líneas entonces en lugar de tener el geometric point le pones geometric line ¿no? fíjate voy a correr mi línea la número la número 28 súper chévere este paquete porque ya te digo todo lo que quieras ir aumentando en tu gráfico vas poniendo más tal cosa más tal cosa más tal cosa más tal cosa y te va te va sacando cosas ¿no? fíjate voy a ejecutar la 28 que es la que te puse en el chat ejecuté la 28 y le llamo al gráfico Q le llamo al gráfico Q pum y ya me sale con la línea ¿no? con la línea por ejemplo si tú me dices oiga profe si yo quiero que la línea sea verde o sea azul o sea amarilla entonces te digo mmm no me acuerdo cómo se le cambia el color a la línea pero lo puedo consultar en el help pongo help ggplot ggplot 2 ¿verdad? pum y veamos cómo puedo cambiarle ¿no es cierto? mira ya listo veamos cómo le puedo cambiar el color para que nos ponga ah mira aquí simplemente ah y el tamaño mira qué maravilla aquí está entonces te digo le puedo hacer de color rojo y le puedo decir de que el tamaño sea 2, 3 o no probemos este código fíjate todo código que no tengas claro y que quieras ver si hay una solución entonces fíjate copiar y le voy aquí a repetir a mi línea ¿no? voy a hacer el gráfico Q1 sí aquí le pego esto que saqué de la de 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 el el archivo de ayuda sobre Q1 realice la siguiente acción ah que es lo que me decía de que le pongo adentro del geometric point ah perfecto entonces voy a copiarme todo esto de aquí control copiar le pongo acá control pegar sí y esto me dice que el color y el tamaño le ponga adentro del geometric line o del geometric point le corto y le pego vale y le ejecuto para ver que que pasa pruebo y ya está y le llamo al Q1 veamos que es lo que nos sale plots mira ahí está la línea en color rojo con el con el con el tamaño número 3 uy está muy grande profe no pues pongamos adentro tamaño 1 y color azul debe ser me imagino que en inglés debe estar esto blu ya vuelvo a ejecutar mi línea trick y le llamo nuevamente mi grafico al Q1 mira y ya está si le quieres cambiar igual te lo pongo te pongo este código aquí en el chat sí eso es lo que me gusta del ggplot eso es lo que me gusta porque todo lo que tú quieres ir aumentando aumentas 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 y pues ya lo tienes ¿no? bien aquí tengo también el ejemplo de cómo colocarle no me gusta el color blue colocamos el color pero en los puntos hagamos este gráfico el P me gusta voy a repetir esta línea de código acá no aquí mismo pero le voy a poner dentro del geometric point copiar acá arriba blue no me gusta me gusta red por ejemplo por punto rojo ya y ejecuto mi línea P y llamo mi gráfico P ¿sí? eso está como más bonito ¿no? chévere bien o como se le pone las las etiquetas a los a los ejes fíjate es muy fácil más xlav más yelav y el poner perdón ponerle el título perdón ponerle el título es ggtitle ¿no? y fíjate como está escrito aquí la línea del código no está asignada a ningún objeto si tú le ves la línea número 30 que tengo yo aquí si no le estoy diciendo ejecute no asigne ningún objeto sino ejecute directamente directamente que el gráfico P y póngale la etiqueta tal 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 te copio esto ¿no? también es otra es otra manera de de hacerlo fíjate que esta línea de código la última que te puse poner es la última que te copié es usted ejecute esta línea al gráfico P póngale xlav y le pones el título entre comillas de la etiqueta del eje y el título ¿no? ejecutar bien como no está asignado a ningún objeto ya te lo ejecutó directamente el ggplot ¿no? ¿sí? eso es lo que estoy haciendo si quieres asignar algún objeto puedes hacerlo ¿no? fíjate que es la línea 31 vas a tener el mismo efecto ¿sí? solo que sobre un objeto R al cual tienes que llamar y para llamar el objeto se escribe el nombre del objeto en la consola R Enter y B vamos a sacar exactamente la misma el mismo cuento de esto de acá ¿de acuerdo? dos 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 ejemplos distintos ¿no? asignando objetos los gráficos pero ¿cuál es el problema ahí? tengo que llamarle a ese objeto ¿sí? o la línea anterior es escribir directamente por ejemplo si yo pongo aquí class aquí estoy escribiendo class R que me diga ¿qué es R? ¿no es cierto? me está diciendo fíjate es un gráfico que fue construido con ggplot ¿sí? esa es la 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 utilidad del class ¿vale? ya ¿qué más tenemos? ah sí la famosa función status smooth status smooth es una función a mí me gusta bastante status smooth ¿por qué? porque te hace ver cuán dispersos están los datos ¿de acuerdo? te hace ver con cuán dispersos están los datos y fíjate es al gráfico p póngale un status smooth o sea hágale pasar una ecuación de regresión y dígame qué tan dispersos están los datos ¿no? así que te voy a correr mi línea 33 bueno y como no está asignado en ningún objeto pues me lo ejecutó directamente ¿no? y claro no están los títulos dices ay profe ¿pero por qué no están los títulos? y ya le pusimos entonces digo los títulos estaban sobre R pues tendríamos que ejecutar esto directamente sobre R ¿no? mira y ahí están los títulos y las 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 cosas entonces esta línea de color azul que te aparece aquí es la la línea status smooth ¿no? status smooth donde es ya te digo una línea de regresión que que el R te está diciendo estoy utilizando el método lo ESS y la fórmula Y en función de X para poder hacer esta línea de regresión ¿de acuerdo? es lo que te dice el status smooth ¿sí? te lo pongo ahí el código ¿no? fíjate que no estoy asignando a ningún objeto estos de X y no estoy ejecutando directamente las líneas de código para no no perder tiempo de estar llamando al objeto ¿no? status smooth entonces dices ¡ay! ¡qué pleno este! esta ¿cómo es esto? esta ecuación de regresión sí está bonita profe pero ¿cuál es la ecuación? ahí viene un tema no te da la ecuación tendrías que sacarle la ecuación utilizando el modelo LOES bueno me gusta el status smooth porque te permite colocarle dentro fíjate la línea de código que te voy a enviar ¿no es cierto? colocarle dentro el método LM esto es una de las cosas fabulosas que a mí me vuela la cabeza de leerle de las posibilidades que hay fíjate en mi línea número 35 ¿sí? en la 35 yo estoy diciendo sobre el objeto R que era el objeto R lo tengo acá que es el que tiene los títulos y las ejes y tanta cosa haga usted un status smooth pero ese status smooth usted lo va a realizar con el método LM que ya lo conocemos ¿no es cierto? la fórmula es igual a Y ya se sabe cuál es la Y ¿no es cierto? que es el CP que es un polinómico de X que es la T grado 2 bueno vamos a darle grado 1 para que vean ustedes la diferencia y pues utilice el R que es mínimos cuadrados ¿no? mira voy a correr esta de acá como estoy asignándole el objeto W tengo que llamarle el objeto W punto W y mira ya te está poniendo ahí te voy a copiar esta línea para que la puedas tener también esa es una de las cosas que me gusta mucho del status smooth ¿verdad chicos? porque ¿qué es lo que está haciendo? fíjate tengo ya los puntos en color rojo que son mis datos experimentales me está haciendo pasar la ecuación lineal me está haciendo pasar la ecuación lineal y a peritas se ve pero capaz que ustedes en su computadora lo ven mejor de que me da esta como dispersión esta como línea en color gris alrededor ¿verdad? dices ¡ah! esa es el ajuste de los mínimos cuadrados dices oiga profe pero no pues está feo esa ¿no? ¿qué tal se le pone polinómico de 2? sí claro cambio el código en vez del 1 le pongo el 2 muestro y ejecuto y ahí me sale pues mira ¡ah! este sería el ajuste con un polinomio de grado 2 ¿no? y con grado 3 profe sí puedo hacerlo no hay problema cambio el 2 por un 3 y run y ¡ah! vea profe qué bonito este ¿no? polinomio de grado 1 grado 2 grado 3 me quedo con este me gusta esto también porque tienes aquí exportar le grabas la imagen como pdf o le copias en el clipboard y eso ya te la llevas a cualquier lado ¿no? copy plot ya te lo llevas a tu informe de laboratorio lo que tú quieras ¿no? y me gusta como aquí fíjate el el RStudio te guarda la historia de todos los gráficos que has hecho ¿no? todos los gráficos que has hecho te guarda la historia para que digas ¡ah! mira en esta sesión hice todos estos gráficos bueno que son gráficos súper simples ¿no? súper sencillos en carajo ya sí sí que sí ya le di muchos clics es verdad ya y ya lo tienes también puedes publicar estos no publish plot pero no no creo que quieras llevar esto ya al internet y ya básicamente esa es la la lo que tenía pensado para ustedes el día de hoy chicos con esto podemos cerrar la parte del R no sé si tuvieron algún problema si le salió todo el código yo te digo el código ya que viene masticadito ya ha pasado ¿no? por la por la por la asignatura ¿no? y ahí lo tienes todos los códigos te los he puesto en el chat y este es el famoso GG plot cuando tienes otros datos experimentales tú te dirías es otra es otra cosa es otra cosa muy muy chévere entiendo que puedes tener directamente los datos no sé no cómo es no 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 siempre es importar los datos al R le encanta traer los datos de otro lado de SPSS de SAS de cualquiera y aquí hay que buscar sí ya utiliza este de aquí ruido de Excel pero bueno en fin ya eh dudas inquietudes algo que quieran comentar les pongo aquí el mentiroso 20 meter si es que quieren hacer alguna pregunta por por el chat y pues si no ya está con esto ya te digo me lo hizo por satisfecho hemos hecho ejercicios de funciones de integrales que es súper fácil y ya pues con esto creo que tiene una herramienta más para hacer para hacer cosas de sin craquear nada sin estar pagando licencias bueno no sé bueno también depende de cada uno no profe yo quiero pagar las licencias de Matlab te le pague es que quiero hacer todos mis exámenes con Matlab haga y ahora esto de leer no le paremos la leer ya tiene más la déle ustedes ajá dudas inquietudes cuestionamientos frustraciones o ya ya decimos bien gracias profe me hemos hecho un chévere pay y nos podría pasar el archivo de ejercicio cp2 porque como le cambié el nombre bueno me perdí un poquito a ver el archivo de ejercicios cp2 cuál sí el que del que sacó los datos para hacer las gráficas ese no lo tenías ya importado tú no estoy segura creo que le le cambié el nombre o sea también ya le cambié en el código pero no me corre quiero ver si ya con su archivo ya me corre o si es un problema del de les pongo aquí en el chat de la reunión el archivo el ejercicio cp y el cp2 ya el xls lo que digo el csv a ver dónde estás ejercicio cp2 y dónde está el otro ejercicio cp pero quiere el csv que es para ver por nombres claro ejercicio cp aquí está ahí se fue ahí los tiene el chat para quien quiera tenerlo ¿no? esto de que se puede tabular en el mismo R como es esto es lo que estaba tratando de buscar ¿no es cierto? déjame ver si aquí hay more copy ask open yo pensaría que sí yo recuerdo haber leído de que pensaría que sí ¿no es cierto? ya le tabulo claro es lógico tu pregunta es súper lógica ¿no es cierto? y si ya tengo una una ¿cómo es esto? o sea ¿por qué no tabulo aquí mismo en el R y me estoy olvidando de estarle exportando y tanta cosa ¿no? me parece que sí preguntémosle al de acá ¿no es cierto? eso sí ¿cómo sería? input data to R vamos a ver qué nos dice el tutorial read and import excel files ¿no? you can enter data by using typing values dice que sí vamos a ver déjame ver cómo my variable ah pero tienes que construir el data frame ah mira ah read data file close my document csv data entry you prefer enter them by the special window you can miss debe ver cómo sí debe ver cómo pero todavía no lo he hecho yo me he acostumbrado fíjate que es una buena pregunta yo me he acostumbrado a importar datos del excel pero bien hay que investigar si es que lo encuentras tú chévere y en la siguiente clase nos lo dices sería genial hay más paquetes puff hay paquetes para aburrirse muchachos créeme lo que pasa es que son los que yo he explorado los que yo he explorado en el R es el plot el plot de R de toda la vida que se les enseñé cuando hicimos este de aquí cuando hicimos el cp de la mezcla por ejemplo estos son los plots normales de R que les había enseñado la función plot pero cuando yo dije estos gráficos están medios feitos y después me encontré el ggplot que me pareció genial pero seguro que hay más seguro que hay más paquetes en R que te permiten hacer lindos gráficos ¿no? y es cuestión de buscarlos ¿no es cierto? pongámosle aquí en best graphics on R graphics on R using R using R ¿no es cierto? pum y aquí te debe dar mira graph gallery aquí te debe decir ¿no es cierto? que que datos que gráficos puedes utilizar ¿no es cierto? ranking of whole evolution bueno chart types uff o sea es una locura about entonces debe haber seguro debe haber un paquete que detalle estos gráficos más chéveres debe haber yo los que he explorado son los que les he les he pasado aquí esa es una de las ventajas de R de que como es código abierto hay mucha gente que le encanta hacer aplicaciones para los programas y pues publican su paquete tú lo usas igual es código libre código abierto lo usas te gusta no te gusta etcétera ¿no? pero hay más por defecto de R se llama plot déjame ver hay una función que ahorita no me acuerdo como es examples examples plot par hay un comando plot data near 8 ejemplos plot function que ya te da todo lo que puedes hacer solo con la función plot ¿no? ¿no? voy a hacer application function add mira add regression line to discover plot y aquí te da otros códigos para utilizar el plot si es que es que es tremendo mira todos estos datos bla 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 ¿sí? pero hay uno que es ejemplos creating example data bueno voy a hacer esto para verlo pero lo voy a correr directamente acá ¿no? no es que esto ya te digo te pones a te pones a trabajar con esto y después ya te vuelves loco porque dices ay cómo funciona qué lindo qué bonito este ahí está lo que saca del internet ahí está el gráfico ¿no? de una zona ¿no? de aquí ¿qué dice? te debe salir esto sí ah mira póngale la línea de regresión este es otro código para ponerle una línea de regresión ahí está la línea de regresión y este es offline fíjate y el método es del m ¿no? es del m y de color rojo y así o sea y te encuentras código súper chévere en el r example 3 dibuja la densidad pongámosle para verle mira y así va sacando los datos ¿no? y este es utilizando el plot fíjate aquí dice plot density control copiar y después ya te puedes guardar este código que estoy trayendo del internet y ya mira qué simpático estas cosas hay cosas maravillosas la verdad modifica el título del plot son líneas de color así puedes pasarte jugando es mi plot x value es más genial plot colors according to the group vamos a ver primero haga esto dice no hagamos y luego haga esto ah mira tú que genial y así pero ya te digo esto es así puff agrego una leyenda no sé qué hizo andén haga esto de aquí oh grupo 1 grupo 2 qué bonito este es mi gráfico pongo una función aquí la función coseno ah mira qué interesante esto hagamos para todo vas a encontrar una solución y alguien que ya lo hizo y que le gusta compartir y lo pone en el internet y tú te encuentras el código y dices ah este código me puede servir es lindo cuando creas cuando creas tus propios códigos ¿no? súper pleno y así puedes seguir ocho ejemplos bien no hay preguntas de la audiencia listo si quieren escopio esto que escribí aquí en el aire para que lo tengan también y ya no vayan a esa página web donde estábamos aquí empecé ya pa carajo mmm ok vamos a copiar todo esto de la consola para que lo tengan que ya me dé el gusto ahí compro y copiar y les pongo todo este código en su aquí en el chat para que lo tengan ya listo eso chicos la verdad es que ya con esto me siento yo satisfecho de que hayan recibido un pequeño cursito de R ¿no? si no tienen dudas de preguntas pues pues ya lo tenemos les deseo un buen fin de semana cuídense por favor cuiden a la familia intenten no contagiarse del bicho y nos vemos la próxima semana ¿vale? ya para seguir con más cálculos básicos en Ingeniería Química 2 no te olvides de hacer los ejercicios coge los libros sigue resolviendo problemas si no te salen los traes y haces las capturas de pantalla lo compartes en el curso y pues les ayudamos a resolverlo ¿no? adiós gracias 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 felicidades